What? Esca ahora online Listo, ya entramos Ufff No le voy a cagar yo Paco, no mas que era uno, no? O? ¿Que? Seguiste tu vieja que no vas a ir a solo uno Ah si Es el terminar de aquí todo a las 2 de la mañana Ya casi se está chido wey Oye, oye ya a las 10 son las 10 verdad? Oye que? A las 10 verdad? Las 11-10 Las 11-10 Las 11-10 Ya se tiraron? Fardock Ya Fardock nos dejó Fardock Fardock para la guerra Hay un cofre aquí Ya se tiraron Ok 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 Sí. Para darte uno. ¿Y dónde está el Tico? Sí, amigo. Estoy viéndolo. Alguien de arriba. ¿Tienes armas, Tico? ¿Ahí? ¿Le escuchaste puerta? Vale, perdón. ¿No venga nadie? No. Ahí hay uno. Al otro lado. A las 3.56. Cuidado aquí. Cuidado aquí. No tengo nada que ver. No tengo nada que caer. Hay un cofre. Ahora el arbusto, ¿eh? ¿Está buena esa arma? Es un camuflaje. ¿No hay el arma? ¿Dónde está el puto de Kevin? ¿Dónde está el barrio? ¿Arriba? Ah, ah, pensé que era otro. Ahí es Kevin. No. Fardo ya va a caminar. Vamos a seguirlo, ¿no? Pues estamos en el punto aquí. ¿Y no? ¿Dónde está? ¿Qué? Hey, en el building que está en frente tuyo. Hay dos arriba. ¿Qué? Voy a chutar, ¿qué? Me dieron, le di, pero me dieron Yo también, yo lo tombe Me estoy, me estoy yendo hacia el, hacia tratar de salvarme ¿Quién me rescata? Yo voy, yo voy Ahí tico, ahí es donde va a llegar, ahí hay varios No se mueve, no se mueve Ahí tico, ahí tico, ahí tico, ahí tico, ahí tico Ah, ya están listos, ya Ah, los cuatro Pinche tico, wey No se mueve, no se mueve Bueno, bueno Hello Hi Un tantico ¿Qué pedo? Wey, perdieron por su culpa, wey No mal, wey, yo les estoy diciendo, wey, todos juntos ahí Otra vez donde mismo, ya les gustó, no? No se, wey Lo siento, bueno O bueno, no, a otro lado Para prendernos Yo no soy bueno para los petazos, pero dale un, si quieres ¿Puedo ir a jugar FIFA? Sí, wey Estamos con Medina Se evita el exceso A la verga, aquí cayeron todos, wey ¿Qué tal ha sido? Aquí viene ese techito, yo sé que hay un Hay un petolito A huevo Ahora sí voy a bajar, me voy a ir con ustedes Hay alguien ahí adentro Aguas Lleva, tengo la arma Y el Héctor quiere entrar Ahí está, a mí también Se va esperando Ahí voy, muchachos Medina Los muros ¿Tienen armas? Sí Vengan a mí Soy como Aquí, hola, atrás de ti, atrás de ti, tipo Atrás de ti, tipo Acá, acá voy No, yo tengo, yo tengo Ah, tico, ¿ya tiene? Sí, ya tengo, yo tengo como cuatro Ok, toma, te voy a dar una poción Esa sí la necesito ¿Cuántas? Y tengo también para hacer fortaleza La gigante Ya logran la verga Ya logran la verga Ay, yo me voy a la verga con hachazos, güey Chinga su madre Aquí le está disparando, tipo Oh, ya se murió este güey Ya me cago, güey Verga 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 Verga, te gusta ¿Qué pasa con Héctor? Le van a enviar una solicitud Oye, pero ustedes también lo mataron, güey Sí A todo Sí Sí No, no me fui Se van sin mí ustedes ¿Para qué te va? Oye, no sé qué pe... No me quería agarrar a Internet of Lay Pongan punto ¿Vamos a explorar? Vámonos ¿Es lo que le gusta al Tico, güey? Era el otro, güey Era el otro, güey Era el Rivas, acuérdate ¿Qué? Rector, era el otro, el Rivas A él se le gusta, güey Ah, el Rivas A él se le gusta, güey Se supone que estoy compartiéndolo Ahí, güey ¿Qué dice? Acá vamos a caer en el agua Ya Al... Balsa, botín Al chocolate ¿A dónde va a caer? Al chocolate, sí Ok, en aquel punto Ok En el puro medio del boxeo Oh En el medio del hoyo Teo, te gusta estar Atrás de ti Ya no tienes Acabo de visualizar un cofre No, not Internet, cámate, por favor Me agrada, me agrada Quién es tú, pinche jetón G, 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 G Ay, hijo debé No, no, no Ah, ese pinche de golpe no No, vamos a darle vuelta ¿Quién es su madre? ¿Quién eres tú? Soy Batman Y yo soy Robin Nadie quiere ser Robin en esta vida Pero Robin Hood, ¿qué tal? Ahí voy, esta es como El ratero ese Mira, estamos en el circo ¿Quién quiere un sniper? No, deja encendido Deja, apaga el de medio Nadie le gusta el sniper No, déjamela a mí Déjamela el sniper ¿Quién eres tú? Batman Espera, esperame, esperame, que salí Erra que a todos se llevaron ustedes Déjamela el sniper Tico, tú, Batman, ¿a dónde vas? Te voy a dar el sniper Voy, voy, es que vine a ver si había cofre Pero ya se lo robaron No tengo nada de arma Ven, yo te doy Ay, cabrón Échala Aquí está, mira aquí Ay, ya, ya, ya Dale testo Ahora sí te voy, voy a la derecha Tito en internet, tú Vámonos, ¿pa' dónde? Eh, es nuestra arma Dentro del círculo, ¿no? Vámonos, ¿pa' dónde? Súbanse al carro Aquí Vámonos Hay que recontar leña o madera Ok Ok Pronto No, no Cualquier No 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 tan y eso y 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 ese y 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 alguien tiene algún tipo de poción y vamos a morir vamos a morir ya desde aquí ya podemos ver y franquear porque el punto va a ser aquí la madrisa va a ser aquí y aquí va a ser el desmadre de hecho de hecho deberíamos construir una casita no y unos edificios deberíamos hacer algo bien ya no sí 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 porque aquí no vamos a aquí no vamos a clavar o nos la vas a clavar una de dos y 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 la casa no va a quedar en... ¿Ustedes están hasta arriba? Sí, pero voy a tener que empezar a construir aquí abajo Oye, ¿se escuchó? ¿Franco tiraba un disparo? Sí Bajen bien Voy a evitar esto Y quedan nueve todavía Nos van a romper la madre Hay que subir... Eso que hicieron ustedes aquí está chingón wey, pero tenemos que subirnos Hay que permanecer juntos nomás y ya wey Pero es que aquí abajo nos van a matar fácil wey No ve Quiero tomarle unos puertos de esos No puedo yo wey No veas Amor, déjame... No, no lo veas el mío No lo voy a ver wey No puedo tomar unos puertos así, mira Ok, voy a hacer una... Voy a poner una trampa wey Aquí Y todas quedan nueve wey ¿Dónde están los otros cinco? No sé Pero madera ya no tengo poco subir No, ni yo tampoco Sí, yo... Escuchen Voy a poner una trampa aquí En el piso wey Mira, se dan cuenta que el muro está atrás de nosotros No hay forma de que ellos entren por atrás Ya hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos un poco Nos van a tirar... Nos van a tirar de enfrente, de enfrente mira Donde están las dos casas Y ahí nos van a caer Ey Nos salgan por allá wey Mois, ten cuidado wey No toques el piso wey No, somos equipo wey, no, no Hace años Mois está afuera Ten cuidado, no subes, no subes Movanse, 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 movanse Venganse aquí a la esquinita conmigo Ey, venganse, la va a comer eso Aquí a la esquinita conmigo Oye, si es cierto, queda un equipo Abre una puerta, abre una puerta Abre una puerta, a una puerta culero Ahí me ha asustado Sí ¿Qué van tres wey? ¿Por qué no vamos? ¿Son trevos? Sí, porque debe estar incompleto el equipo O nos quedamos aquí adentro de la casita De nada sirve la casa wey No, está bien Ya sé que... Qué perrano se mira esa madre wey ¿Qué onda? ¿Vamos a buscarlo o qué? Oye, hasta ahorita la voy viendo wey Ah sí ¿Se viene de encerrano? Pongan esta bolsada que ahorita nos van a caer Pues son tres ¿Lo más seguro que estén arriba del cerro no? Sí ¿Vamos arriba? No, pero no vayamos todos y no vayan separados ¿No la jugamos o qué? ¿Vamos todos? Mira, yo voy subiendo por atrás Al cerro estoy solito por atrás y no hay nada Vean mi ubicación, no me sigan Solamente vean por dónde voy Simón Y acá veo una casa que está solita Ahí hay una casa arriba Ajá Cuidado porque tiene un lanzamisí Allá lo vi, ya lo vi, ya lo vi 210 ¿No será que soy yo? Yo veo que un salé extra está arriba Sí, no eres tú, están, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Por mí o por ti? Por mí ¿Por qué corres hacia los otros wey? Porque aquí lo agarra abajo ¿Nos vamos todos o qué? Ahí vienen, verga Dispara, ahí nos han perdido Te llaman, muy Ya, valió madre No me... Tico, 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 arriba, tico, arriba, tico Dispara, 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 dispara Sí Es que la tormenta me va a armar, la tormenta Sí ¿Cuál tiene el mundo? ¿Queda Batman nomás? Eh, ellos ganaron ¿Estaban desde arriba? ¿Desde arriba los vieron? Sí Sí Quedamos en su campeón como el Cruz Azul wey Es que... Traen muy buenas armas ellos wey Y saben disparar wey Sí wey Pero le perdí a Kamo en segundo Eh, eso es bueno Ya habla bien de nosotros Tú me partiste el corazón Mira la foto que te va a mandar Moisés de Jesús hace día Buenas Fortalexiax Para nada Mira... Me siento orgulloso de mí mismo Y sale mi nombre ahí no? Sí Mira donde podemos caer otra vez Ay, qué padre Ay, qué padre Vamos al bosque? Sí Se llama Alameda, ¿no? Alameda, sí Ok Al punto rojo hay que caer Hay que caer ¿Van a Alameda? ¿Van a Alameda? Ajá Ustedes están yendo para otro lado wey Voy al centro del bosque Sí, yo también Sí, ya vi un cobrecito Y lo bueno es que nadie cayó wey Hay dos cobres No, pues lo malo wey Porque entre más caiga mejor No Déjeme ver algo Uh, lanza granada Verga Sí, bueno Yo te vi Yo te vi ¿Vorando cabeza del coche? No mames Tiene este arbolito Jajajajaja No, no Es el granada del otro Yo te vi Te vi Te vi Miren el otro también Tu bubbo ¿Alguien ya vio la serie de la Casa de Papel? No, pero dicen que está buena Está perroncísimo Tu madre Está más peor la canción que estoy cantando Cáete tú Probablemente la cante Papá, tengo la Sniper Déjamela a mí No, yo tengo una Sniper Jajajaja Pues sí, eso es ¿No venga nadie? No, sí Yo no Sí, jugando con Paco, es el para el escudo Sí, jugando con este para el escudo Le digo, tírame lo que te sobró No, lo vacía Jajajaja Es culero Le quedó un poquitito, lo vacía Y lo tiras vivo ¿Qué ya me dices? No, pero hay que moverlo Llegué donde estoy yo wey, no hay nadie Sí, sí Muey, estás bien lejos wey Qué pedo, puto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estás muy wey, porque si no, valió verga ¿Cómo va a correr si estás el pinche robusto wey? Nunca Miren pa' que... Tira Es para que no me vean wey Oye, y Moe, ¿qué pedo? Anda, valiendo verga te da Lo va a matar desde aquí Oye Héctor Ande ¿Y nos podemos matar ante nosotros? No No Con la ensagranada nomás ¿Muey carga... ¿Muey carga... Carga audio? Sí ¿No ven nada por allá, Moe? ¿Eh? ¿No ven nada por allá? Paco No hay nadie wey, pero... Vengan con tranquilidad Uy, tengo franfotirador ya Mira, papá Oye, y esta madre la ballesta es buena, ¿verdad? No No No, buenísima Sí Muy mala Tengo una bomba buggy ¿El buggy buggy? Héctor, Héctor Date vuelta Te va a culiar Ya Tengo una bomba buggy aquí ¿Cómo bomba buggy? A ver ¿La agarro o no la agarro? Mira, Moe, está en el puente y acá es peligroso Esta bomba buggy está buena Agárralo, wey ¿Es la que estás a bailar? Sí, es la que estás a bailar Esta arma está buena Ya no son las armas buenas y las nuevas, wey Es que no son buenas ¿Tienen armas justas ahí? Te tengo en la mira, Moe Justo en la cabeza Voy a ir arriba, wey Si me hace que voy a hacer un... Hostia, muero No... Me diste el pensamiento Porque tengo una slide Es Paco el de las ramas Es Paco el de las ramas Jajajajajajaja 2 2 4 9 9 11 12 12 13 15 15 17 16 A ver, te voy a darme un snack, güey. Paco. Eh? Te voy a darme un snack, güey, pa' que asco te ves. ¿Qué haces ahí, güey? Dale. Yo estoy en la montaña. Tira, tira, tira. ¡Mira una poción! Eh, si me veen. ¿Un sniper? Te maté una pichu... Te maté una pichu... Te maté una pichu... ¿Dónde estás tú, Kevin? Ah, ya te vi. Estás apuntando con el perro con tiradores. ¿Te puedo matar? Mira, mira, te la voy a matar, Paco. ¿Quién dispara? Ande. Yo disparé, si querés. Este. A caminar. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que tenemos que caminar? ¿Qué? ¿Qué? ¡A la verga! Están disparando. Por ahí está. ¿Qué va a hacer? ¿Están disparando? No. No. Pues yo no... Ni lo escucho. Ni lo escucho. Ni lo escucho. No sé ni qué hacernos. ¿Sí? ¿Alguien le están disparando? Sí, por eso. ¿Qué me disparó? ¿A ver, Moe? Isa... Isa. ¿Isa? La... ¿Cómo se llama? ¿Isa Rodríguez? No. No. ¿Isa Rodríguez? Chupaco, güey Blanca me está cagando de arena blanca Oye, me estoy camuflajeando Cagando de arena blanca, güey Tápame, tapa, tápame, güey No sé Que se mueven Que se mueven, se mueven Vamos a ver No sabría decirte Bombabú Hay que muérnos, hay que muérnos Hay que muérnos Hay que muérnos Se muerde todo El arbolito ¿Quién es? Hay que movernos más, ¿para qué construyen? Nomás para ver, pues Sí, desde arriba, está bien esa Ha de tener mucho metal, ¿no? Aquí hay un botiquín, güey ¿Nike era un botiquín? No, pero agarra el item ahí Y una arma morada, una sniper morada, ¿Nike? Sí, hay construcción ahí enfrente Viene uno, viene uno ¿Nike morada? ¿Quién viene? Llega el número ¿Puedo? ¿250? Sí Se están construyendo ya En 250 Yo le puedo dar a este que está construyendo, tengo sniper Yo también Héctor ahí va Héctor 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 Tiene Héctor, Héctor Tiene Héctor o Héctor tiene Héctor Te van de detrás tuyo Puedes tig your ready Héctor están detrás tuyo Sácalos Héctor, tengo elieli Aquí están todos, aquí están todos Verga, salvamos equipo Comisión de Héctor que no chingó la tormenta me parece tan típico así que me estaban dando por atrás me va a salir el Cucuy me compró me compró me compró ¿dónde está? ¿la carga ya? ¿y cómo dispara? ¿dónde está? se te acaba el tiempo y tienes que moverte vas a acabar el tiempo pásame el snack del arbusto ya la vi muévete 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 vale vale ya le iba a dejar sin patas ya le iba a dejar sin patas oiga pero ya estamos llegando más lejos si el pedo es que no hemos no nos hemos dado a tiros bien chingón pero ¿quieres algo bien? no 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 está bien pero pero como que nos hace falta mejor coordinar no pero te pregunto algo no pero te pregunto algo ¿quieres irte a un lugar donde estén perrón los plomos? pues ya vamos pues ya vamos a los putazos de una vez arre ahí donde puse el punto otra vez ya te gustó ¿no? llegar ahí ya olvídate ahí caes y mueres ya no me da ni ninguna vez no si de una vez y así ya nos salimos luego ya la más este la más para aquí calando simón ya se picó el paso ya saltaron? no ya 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 no no alguna vez alguna vez vio una película de depredadores? si donde caen del planeta en paracaídas y así no recuerdo caen en una nave ¿no? en un planeta eh como unos sicarios de diferentes países y si hay que hacer un mexicano ¿no? ajá uno de los zetas si si me imagino que este juego va a ser así más o menos ¿no? porque verga ya me llevo la verga ni se donde verga no mames verga ya me mataron a mi verga no se donde ir no 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 tienes ni un hermano? no 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 El de la rata que tiene un cuchillo Otra vez aquí Oye amor, dice mi esposa que por qué tienes esa mochilita La dan gratis, ¿está gratis ahorita? Está gratis Ah, sí, sí Pero para qué No sé, nomás para que se vea más cool Pero... ¿O más adorno? Sí, adorno ¿Quieres que no me haya dado nada? ¿Esta era el radio o algo así para bailar? Ahí hay uno, chingatelo Lo sé, pero quiero ver si no hay otro cerca Ahí hay otro Voy con el... Sí, poco, hay uno por ahí cerca de tuyo Por ahí me mataron Ahí me mataron ¿Tú estás viendo mi partida? No, estoy viendo a Mui Yo también estoy viendo a Mui ¿Cómo le hago para ver al siguiente? Oh, con el R1 Ver estadísticas de... Ahí están arriba, ven Mui Pica en el R1 si quieres ver a Bandland ¿Ya lo viste, Mui? No Están en el edificio de enfrente Yo estoy acá escondido en el árbol ¿Vamos para allá con él? ¿Contra ellos o mejor agarrar? Vamos a ver Se están rompiendo la madre, wey Mejor de tú, ya te sigo Esa está bien, wey Agárralo, Paco Sí, es una trampa esa. Es una trampa, güey. ¿Cómo está? Ahí arriba. ¿Como lo activo? Pica el círculo. ¿Lo dejo aquí? Cuadro. Por aquí, por aquí, mira donde estoy apuntando arriba. Aquí. Arribita, güey. ¿Dónde? Aquí, arriba. Pica el círculo. ¿Aquí lo dejo? Arriba. Pica el círculo. No, no es el círculo, es el cuadro. Círculo. Y luego el cuadrado. Es el cuadrado y el R2. Juegas en... No, porque tengo que picar el círculo. Como si fuera construir. Andale, vuelta para arriba. Vuelta para arriba. Más arriba, más arriba. No, más arriba. Ahí, pica el cuadro. No, no. Te doy el R2. ¿Eso? No, salió. Construyó. Ahí, por ahí. Vale, para pura guerra. ¿Como le hago, pues? Bájate, bájate, bájate. No, no, no. Salimos, salimos. Ay, güey. Me gusta. Vea donde está Mui. Ajá. No, manches. Mira para arriba. Mira para arriba. ¿Pero el jefe? No, tal. ¿Dónde está Mui? Abajo. Por ahí. Vamos por allá, donde está el desmadre. Lucilla, que ver. Ah, no. A ver qué ganamos. O qué hacemos. Cofre. No, es la máquina. Ya vi uno, ya vi uno, ya vi uno. Quiero ver qué hace. A ver culo. Dale Paco, los putazos, güey. Sí, güey. Vamos a los putazos, güey. En el segundo lugar. ¿Qué es esto? Ven, a favor. Está haciendo. Esa arma no es muy buena, Paco. Dura mucho para recargar, güey. Ya, ya. 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 Hey, no. ¿Qué estás haciendo? Te has empezado a destruir. Hijo la verga. Ay, no me acuerdo. ¿Ya nos mataron? ¿Dónde encuentran esos misiles esos, cabrones? A veces aparece uno. ¿A quién la van a poner? Es el 30. No. 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 No, porque me pasé a listas. Vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. Como quiera. Voy a levantar el toque. ¿Dónde agarra la mochila? Vete a donde dice... Tienda. Eh, tienda de objetos. Oh, falta ya no está. Ya no está. No, ya no. No me vas a estar apurando. Y sí. Falta de esto. Tengo que estar ahí a las 9. Sí, perdón. Vete a donde termina. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, a las 9 Como todas las botes Estoy jugando Ahora también me lo he reído Sereno tormentoso Oh Paco, esas islas es el de donde empieza ¿Ya han caído en el lago? Sí ¿No le gusta? ¿Le gusta el piso? ¿Quieren? Vamos Vamos Ya me aventé Le gusta estar mojado En la casita en medio En el agua hay como lanchita Espera hablando Me salió la mejor arma del mundo Agarra esa Agarra esa Y otra vez Ya me vieron ¿Dónde estás? Ya le dieron a su madre a Moj Ayúden a Moj Ayúden a Moj Ayúden a Moj Ya lo matamos Ya lo bajamos Ya lo bajamos Kevin 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 Ah, la pinche Kevin We Estoy en la casa ¿Por qué se fueron? Kevin We Estoy en el agua We Bueno, Héctor Bueno, Héctor 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 se está rifando allá We Revíeme Yo voy a revivir al otro wey Bueno, Héctor Héctor, ayúdame pues Sí, pero ¿dónde estás? Ahí voy, güey Aquí, verga Acá, acá, acá Ahí voy yo Sigue, Héctor ¿Te gustó mi camuflaje? Ahí voy yo Oye, Héctor No lo robó y no lo encontraba Mande Héctor, estuvo buena la que hiciste, ¿eh? Eh, ¿cómo no? Ya neta, yo ni vi nada, wey No me estaba atapado, wey Nos van a dar de arriba Nos van a dar de arriba Bajen Sí, 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 sí Ya vi, ya vi Si construyeron Nos van a dar de arriba No tengo balas Voy a construir a esa madre Derrúpeselo, derrúpeselo Yo no tengo balas No tengo armas No tengo nada No tengo dinero Ni nada que da No, no, yo tengo una granada ¿Dónde están? ¿Qué tal? Te perdí, ya tengo ¿Nadie tiene venditas o botiquín? No tengo nada Pero me metí a la casa No tengo ni armas Ni dinero Ni dinero tampoco Ni balas Ni dinero, de hecho ¿A quién le marcaron la muerte De la que hice De la que hice ahorita yo? ¿Quién tiene la muerte puesta? ¿Dónde se ve la muerte puesta? Ahí donde Al ladito De la que te Me aparece una calavera a mí Ah, bueno A ti te marcaron Es que tú dejaste uno tirado entonces Y lo maté yo Pues lo terminé de matar ya Bendita sí Bendito sea Dios Ah, me pasas una Si te sobran ¿No? ¿Qué? Acércate pues Oye, los que estaban aquí Tirando mierda ¿Ya se fueron? Pues yo maté a dos ¿Te parecen dos calaveras a ti? No, una Porque tú tumbaste a uno Y le terminé a matar Pero aquí te la dejé abajo Sí, al que le estaban dando Teníamos un amigo de nosotros En el suelo Y yo le alcancé a dar desde lejos Y lo tumbé Pero no lo maté Yo lo maté Pero como tú lo tumbaste Te la cuentan a ti Ah, ya No importa Es tú Y al otro Y al otro sí lo maté Ah, por aquí Vio una maquinita Dentro de esta casa No sé Pero yo quiero armas Nadie trae a él Yo, me cagué Todas las balas ahorita Miren, donde mataste El primero Había un chingo de arma ¿Sí? Sí Yo nomás agarro un escopete Y me quedo una bala nomás Toma 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 Ahí voy Cuántas balas tienes Una No, pero de esa arma que te acabo de dar Una Aguanta Libianas Medianas Pesadas ¿Será esta de las pesadas? A ver Suéldala Aquí está 60 balas Eso Pero es para la otra escopeta No, pero da igual Pues cuenta para las dos, creo No, una nomás Cuenta para una Atrás de nosotros vienen 2, 23 2, 23 2, 23 2, 23 Están construyendo hacia arriba Mira Y si traen francotirador Nos van a chingar Vamos Bajen Yo tengo 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 1 Recarguen Yo voy para allá Yo también voy para allá Vamos todos Antes que nos empiecen a tirar desde arriba Al medio puto Al medio puto ¿Pero quién está disparando desde lejos? Yo llego todo Algo que tiene ahí Sí, sí Eso Distráilo, distráilo Ahí vamos nosotros Oh, ya me mataron Ahí quedate Ahorita voy por ti Estoy en el agua Cayó Nos dio los dos de puto Nos chingaron Wey Nada más queda muy ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué vale Dale 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 No estaba en real Ah Sí le dimos Pero no No Fuck Qué bien que le di con la Sniper Le di con la Sniper Le di con la Sniper Sí, le di con unos buenos verdados le di Pero... Al final de este modo En los factores Mañana vamos labios donde le salen ¿Dónde el mismo de la isla o que? Dónde sea Bueno... ...dónde sea la ente duro los hemazos yo comparte mos a veces bells que hay Acá te... Que así hubiera de armas, no como hay aquí. ¿Ahí mismo en el lago o a otro lado? Donde quieran. Ahí sí. Lago. En el agua, yo voy a caer en el agua. Ahí va otro, ahí va otro caer en el lago. Ahí va otro y otro. Hay muchos van a caer en el lago. No creo. Los estoy viendo. ¿Qué fue eso? Vuestra sola está, mujer. Bueno, me perdí y me recibió con una buena arma. Ah, no. Yo tengo un lanzagranada, padre. Alguien cayó en esta casa. Yo. Voy. Voy a arrastrar el cofre que... Ah, no, no hay cofre. No hay cofre. No hay cofre. No hay cofre. Ah, la que me salió, muy. De acá. Sí. De acá. Las K El moradito ¿Qué más quieres? Ya con esas prácticamente matas a dos El peor es que no me maten primero ¿Adivina qué tengo yo? ¿Qué? Lanzacohetes y lanzaranadas Uy cabrón, pues hay que cuidar a él ¿Quién es? Yo, soy moi No, pero aquí no tengo ni Moi, moi, pues Y yo no tengo armas Yo no tengo armas ¿Estás muy grande? Ok Pues hay que cuidar moi Pues yo no tengo armas, le digo, nomás tengo esas dos Te ando como Puta que bien quería él Madera Madera ese Verga yo era el único que estaba aquí en la casa de este lado solo El tico ya Luchó toda esta casa Vente con cuidado, Batman tosmo no No veo a nadie alrededor No veo a nadie Aquí no están disparando Ya te disparé Batman, no te preocupes Por si me matan, que alguien abra mis armas, no por favor ¿Quién tiene munición de cohete? ¿Quién tiene munición de cohete? Nadie ¿Eh? Espérame No, yo no Vamos Vamos a la casa de arriba, no Te apuesto que no han encontrado este cofre ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, yo no No, yo no Víctor, te voy a traer a la casa. Estoy en el techo. Se están disparando. ¿A quién? A mí. A Batman. ¿De dónde? Ayúdeme, 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 ayúdeme. Vente, vente, vente. Quiero ver de dónde vienen los caras. Ya, me tomaron. ¿De dónde? ¿De qué parte? Me venían dando de atrás. Y debe de ser de arriba de la casa. Revívanme. Bueno, no importa, llevo 84 de 100. Va lento. Si, yo voy caminando. Yo, yo voy caminando. Quilón en la One Night Night, mira. Voy caminando de reversa. Vente, vente, tú vente. No. Bueno, sí, vente. Míralo. Mijo. Puta para nada, gasté una. ¿Están ganando plomazos? ¿Dónde te cojo? Déjalo ahí, déjalo ahí que muero, déjalo ahí que muero ¿Dónde están? Ahí está, sigue derecho ¿Nadie tiene de francotirador? Nadie Voy sin cuenta de 100 Ahí voy, ahí voy, ¿para qué disparas wey? Aquí está el otro, aquí tirado pues Ah, aquí soy, aquí soy Revíame Tico Espérate Hay uno en el agua que hay hijos de los malos Ya lo maté ¿Dónde estaba? Yo tengo bendita Yo estoy de acuerdo acá ¿Dónde estaba? Vamos Nos están disparando, nos están disparando, nos están disparando Nos están disparando Vénganse, yo los cubro Vénganse, vénganse Yo los cubro acá Vasa también es más secreta Vasa también es más secreta ¿De dónde vino el disparo wey? De allá al... 188 aproximado ¿Pero del agua o qué pedo? No, 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 de allá al agua porque está en 188 Pero ya se me perdió el vato ¿188? Sí, pero ya se me perdió wey Puchó un cóctel ¿Dónde están? Arriba de la casa Ok, ok, no les quería saber ¿Y no se ve nada? No ¿Podemos salir nosotros? Sí Ningún problema A caminar ¿Quién anda? ¿Quién me destruyó aquí? Oigan El muro viene hacia nosotros Y estamos lejos... Y estamos lejos de la zona Sí, sí es cierto Pero espérense porque acá anda un wey 188, miren Ahí anda un wey Y se tienen que mover de lugar a fuerza Y nosotros también Y no creo que ande solos No pues Y ellos tienen más prisa que nosotros porque ellos más primero le van a caer Entonces fónganse abusados Vente Héctor, vente, vente Y pongo vente wey ¿Ya? Sí wey ¿En dónde? ¿Qué número ves? No mames ¿Quién trae ventitas? Yo Dame porque me brinqué y me bajó 88 de vida a la vez Sí Ah, ¿pero no las ocupas o son malditas? Acuérdate Por eso... Acuérdate que la avenida te llegaste 75 wey Por eso tengo 12 de vida Ah, a la verga Me quitó 88 Ah, pues es que te quedó 88 puñetero Nooo No le veo a nadie wey No le veo каким le veo 28 a la vez ¿Neo? Do y... Istio ¿Quién viene atrás de mí? ¿Exter? El Dico? El Dico No No Qué perruchos, tú también tienen un tiempo de... De allocatear? Sí Necesitó un pinche y... De todo Si Me agrandamos Allá va uno, ya va uno, ya va uno Si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Nada más que no me alcanzó Son dos Lanzo granado, pero Guarda las... ¿Hubo emociones todavía? O me las puedo, fuck the system Cuégetela, cuégetela Agotado el me distinto al lado Me dieron de lado Puta madre Puta, a mí también Verga, no, ¿dónde viene el disparo? ¿Qué más bien? De al lado, güey, de al lado Puta madre, güey, se ganó buenas armas Si Sabía que le ibas a disparar Oye, ¿se dan cuenta que el tico no nos está ayudando en nada? Pinchicolor No mames, güey, te quedas bien atrás, güey Ahí va, ahí va, mira, a tu derecha, a tu derecha ahí, güey Pero corre, corre, te agarra esa madre Mátalos de perdida, dispárales a la vez, güey Ahí, dispárale, dispárale, dispárale Dispárale, dispárale Dispárale ahí, ahí de adentro Dispárale ahí, ahí, ahí Dispárale ahí, ahí Le vas a ir a la vida, le vas a ir a la vida Ahí va uno, tico, mátalo Mátalo, tico Tengo Pero vale Otra vida, güey, me maté Otra vida, güey, me maté y yo le dije, muy ahí no, ahí no y yo le dije, muy ahí no, ahí no y Paco dijo, ahí no, ahí me dieron de lado con la frase de lado pues le íbamos a franquear chingón a los de enfrente pero salieron esos güeyos de lado los chingaron fíjate que si está bien que vayan dos de enfrente y dos de atrás pero a lo mejor mandamos aquí bien adelante porque si les disparan los de enfrente así como hicieron ellos pues los de atrás nos pueden ayudar o viceversa pues si les disparan los de atrás los de enfrente porque no entienden ustedes dicen, no alguien cae ¿dónde van a caer? acá güey ¿dónde caen? acá acá no sé, bloc ya me aventé yo ¿dónde van a caer? ¿a la ciudad? hay tres cofres alrededor en esa casita pero bueno, está aquí me pasó uno por encima yo te me asustaste y no sé aquí es donde estoy siempre con la mina Le atiné porque también me salió un arma ahí ¿Cállate donde te dije? Pues no sé si era donde me dijiste Aquí pues, Simón aquí Tío aquí fue donde agarre los lanzacohetes En esa casa había como dos cofre Sí, aquí escuché uno pero no sé en qué parte está Me duele el juego, puta madre Oye, qué buenas armas salen aquí Qué buenas armas salen aquí, güey ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué? Verga, para nada construir Ahí están construyendo algo Voy a ir por donde estás tú este Paco Ten cuidado ¿Por dónde? Ahí en la mera casa ¿En dónde? Ahí ¿Qué número? ¿Qué número? Acá no hay nadie ¿Y el número? ¿Qué número? ¿Qué número Kevin? Pues al parecer no hay nadie Es pura mamada No entraste No, pero ya entraste, güey No encontraste a nadie Ustedes no encontraste a nadie, güey ¿Y cómo detrás tú, güey? En tu cuarto, dice Ya está escondido, ya Sí No entiendo una No entiendo una Perga me están disparando Soy yo A ver si te movías de ahí Ya vi, ahí debajo de esa madre Hay una, como un cosema ¿Cómo se dice así? Pene Hay un pene Venga Avánsale, avánsale, yo te estoy cubriendo Yo no tengo Me están disparando, pesado Soy yo Es que de aquí veo a poco ¿Dónde está? Una casa acá Construida arriba, aquí está abajo el mítico ¿Quieren entrar? Déjame algo ahí Voy ¿Qué onda? Déjame algo en esta casa ¿Cómo entro? Espérame, déjate, abro los pases Ey, me Me agarraron de arriba Como te gusta Chico, anda uno ahí, eh Arraeta No sé en qué momento entró Ni cómo No sé en qué momento entró ¿Quieres posiones, Vatma? No, no tengo Aquí, ahí a TG ¿Estás arriba? Sí Ahí están, ahí están, ahí están ¿No tienes munición de... ¿No tienes munición de cohete? No Dale, pico No mames Vamos a ir a Tico A la bomba, ahí está Verga Si me estaba escuchando al güey, pero no sabía ¿Eso ya la mataron? Ya muéranse Allá, ¿dónde está? Ah, pues ya están construyéndome ¿Tú, Batman? ¿Dónde? A tu derecha, allá, allá enfrente A la izquierda, un poquito a la izquierda A la izquierda, un poquito allá enfrente A la izquierda, están construyendo A la derecha, un poquito Allá está el vato, para ver Allá lo vi Pues vamos a chingarlo, ¿no? ¿En dónde no están construyendo? Bueno ¿En qué dirección? Están construyendo al número... Ya vi, ya vi, ya vi 38, 41 Van por ustedes Mira No, ya los mataron nosotros Ay, güey No, mami, ¿ya los mataron? Sí, pues esos guapos Uy, verga Y enfrente tengo otro grupo ¿Con quién me quedé? Sí, Moe Con Moe Con Moe Bueno, me quedo con Moe Vente para acá, Moe Mira, enfrente Moe Ellos van siguiendo a ese grupo Que mataron Verga La verga esa Vámonos No, no, no importa Tenemos uno Hay que rodear, hay que rodear Sí, porque ellos van atrás De los que mataron a ellos Batman, ¿estás transmitiendo en vivo? Sí A ver, pásame tu Face Para agregarte Paco Andrade Paco Andrade Ok, hay uno ahí arriba Eso, mero Moe, ¿y tú tienes Lanzacohetes? Sí Espera, dime Me zamparon por atrás, güey ¿Me pones el aire así, güey? No, fue, fue, fue ¿Qué foto, perfecto? ¿Tienes, Paco? La playera de la selección mexicana Playera de la selección mexicana Una de arcoiris Ah, una de arcoiris Sí Algo así Tenemos derecho a cazar, nos dice algo así De Dallas Ándale, mero Pájame la captura, Héctor Pero no te puedo agregar, güey ¿Por qué? No sé ¿Qué dices? ¿Cómo te busco? Héctor Camacho Tengo una foto de perfil con mi baby Una playera No, no tengo playera Héctor Camacho ¿Tuxela Gutiérrez? Tengo una ¿Tuxela Gutiérrez, Chiapas? Héctor No ¿Cómo aparece, Dallas? No Ah, ¿verdad? No ¿Puedo mandar mensaje a ti puedo? Dice, Héctor Héctor ¿Ves que es un taxista? Ya te mandé un mensaje a ti, Paco Pásame el Face ahorita, ¿no? ¿Puede más en qué? 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 Héctor, toma la captura Ah, ¿vive ahorita en Baja California, güey? Tumón Héctor, ¿dónde lo vamos a matar? Vamos a traer al edificio ahí Ah, bueno Ya te mandé la solicitud, viejo Ok, ahorita te lo agrígame, agrígame esto Pasa, pasa, yo te lo pasé, es muy Pasa, ya se nos pasó el tren ¿A dónde? A acá en el puntito O ustedes caigan a otro lado, pues nos juntamos, si no nos matan Madre, es un desmadre esto Buena, Moy Moy, no cae nadie aquí, güey Yo voy de aquí a la derecha Héctor ¿Dónde? Lo máximo que llegué fue a la bufadora ¿A la bufadora, entre nada? Ajá Y a Rosarito ¿Papas en bir? ¿Ah? ¿Alpapas en bir? Ah, no sé ¿No fuiste? No ¿A adentro? No, no, no fui en modo... ¿De fiesta? En modo tranquilo, ajá, en modo de comer, de culiar Llámate a uno Uy, cabrón No tengo arma, ¿cómo defenderte, güey? Vamos, defiendete con eso No, es que no podía, güey No tenía arma, si tuviera arma así lo chingo Es bien pendejo, güey, ni me puede matar, güey Es bien pendejo, estoy pro, güey ¿Quién puso esa trampa ahí? No, pues Héctor está solo, güey No tiene equipo, güey Ah Oton 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 oye tico es que tico parece que lo hace de maldad wey como es tu face es fácil se alejan de nosotros que nos maten y ya luego ya aparece K de K de K de K V de Vaca N de Welsen y ahí como dice CNTN ah ok yo soy el único en el mundo ya te mando la solicitud Moisés Ortega también de Baja California Kevin, ¿tú hay quien conoces de ellos? como quien conozco wey ajá ahhh pues apenas los acaba de conocer esta semana wey ahhh jugando? jajaja si mon ahhh ya jajaja les caí de un pronto otro wey les caí de un pronto otro wey jajaja 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 Pendejo, no hay... ahí caemos Ahí, ahí, ahí caemos ¿En dónde? Bueno, vamos a caer Voy... Al parque... no sé qué veo Aquí hay una casa abandonada Abandonada, todo está abandonado ¿Hay que llegar al campo de fútbol o qué? Voy... Al parque... Ah, no mames, llegaron un chingo aquí ¿Hay que llegar al campo de fútbol o qué? Estoy escuchando el electorativo Dispara el elector, dispara el aire Dispara el aire Ya mames No mames Verga ¿Ya están balanceando ustedes allá? Ya no tronaron aquí Verga los dos, wey Quedé contigo, wey a valer madre No hay que llegar a la contra de fútbol o qué? ¿Está mal? ¿Te va a gustar allá? Ah mira, aquí hay una disco Se me van a agarrar el tiempo Se me van a agarrar el tiempo Se me van a agarrar el tiempo A ver, aquí viene la dirección, Víctor. Va a pasar el link del directo, ¿no? Ya lo estaba viendo ahorita. Uy, pues. Ya me suscribió el canal. Ya, ya me suscribió el canal. Kevin, güey. ¿Qué quieres? Agarra esa arma, chicos. ¿Cuál? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Se me hace mucho helado. ¿Esta está la salida? Student enographer Twister Hay uno encima tuyo, güey. Chicos, chirt. Mi pedo Mi pedo Pinche tico Sale a matar wey Era mentira No mames wey Ya wey Vamos a jugar otro wey Esa casa esta chingona wey Arriba tico, arriba, arriba Arriba Te digo wey, te vas tu solo Cabron No es que Pues es que ya ellos lo habian matado también Ya Te vas tu solo Vamos a ir a la targa Vamos a compasar gas Ay amoni Que asco Te puedes saber Tienes un brazo Vamos inocencia Vamos inocencia Vamos inocencia Vamos inocencia Ya todo salia Que asco Ya todo salia Que asco No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasen el número para hacer un grupo y ahí ponernos de acuerdo cuando íbamos a jugar o algo por el estilo, ¿no? Ya está. A ver, ¿quién primero? 4, 6, 9. 4, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 6, 6, 6, 8, 7. ¿Eres tú Paco, no? Sí, Paco. ¿Ahorita me pasan los números, Héctor? Sí. ¿Y tú, Tico? ¿Vamos por la ciudad, Tico? Vamos. Moe y Héctor no se conocen, ¿verdad? Sí. Vivimos en el mismo ciudad. Y estudiamos en el mismo salón. Y vamos en el mismo salón, de hecho. Ay, ay, ay. ¿Mañana tienen clases? Mañana, en la tarde. A ver, ¿cuántos hay tienen, güey? Yo no. 23. Universidad. 19. 19, tengo yo. Sí, tú, 19. Oh, pinche burro, ¿pa' qué te atrasa? Sí, tú. Salgo. Ay, Paco. Tú, Tico. Pásame tu número. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 2, 7, 8. 2, 2. 2, 7. Joder. Debería también el más. 0, 9. También el del mar, ¿qué hay ahí, Tico? Primero que los maten, a ver. Tico, mata, Tico. No, en serio, en serio. Tico. Tico. 4, 6, 9. 2, ¿qué es Tico? 2, 7, 8. 2, 7, 8. 0, 9, 4, 7. 0, 9, 4, 7. ¿Qué se siente? ¿Qué ha pasado? oh Acomándame libre Para ver qué pedo Dale, le voy a jugar la última Porque yo mañana voy a la chamba Si, yo también porque no me voy a jugar Dale, la última, vamos a jugarla con el corazón Con Tokio ¿Qué están estudiando, güey? ¿Qué están estudiando, Héctor? Ingeniería Inducer Ah, la verga, güey Ya no hay chamba para eso, güey Si, mon Yo puedo jugar hasta el lunes, güey ¿Y tú, móvil, qué estás estudiando? Vamos en el mismo salón, güey, estamos estudiando lo mismo ¿Estamos en el bosque o qué? Eh, güey, yo vuelvo a jugar hasta el lunes ¿Jugar hasta el lunes? Sí La ficha, entiendo Qué chingadera, güey, 40 partidos Bueno, yo mañana sí puedo jugar Y el sábado también, todo el lunes Yo mañana sí Y el sábado no Voy a Voy a Alameda Aulante Yo el sábado y el domingo, a lo mejor El domingo sí en la noche, creo El sábado no Y de ahí El miércoles, jueves, viernes, sábado Y el domingo no Apo te va, Apo te va a ir, no, no me acordaba Sí Cuídate el plugin Jeje Llévate una televisión, güey No También dice que está para celular, ¿no? Ay, papá, ya tengo una escopeta Para ellos nomás Carabios ¿Dónde están? Tengo una sniper, güey ¿Y no he visto cómo se ve en el juego para ellos? ¿Se ve bien o no? Para... Ayer Sí se ve bien Un amigo lo tiene en... En iPhone 7x2, creo Sí se ve bien Ya Yo tengo Android, ya quiero que salga para Android ¿Pero se puede manipular bien? Eh... No, yo no he jugado, pero sí veo que ellos juegan Y dicen que sí ¿Quién está? Los papis Ajá El... ¿Para Android? No sé Oigan, ¿cómo va California Sur, está chino? Sí, la vez que está en 0 ¡Aaú! No sé No sé ¿Dónde está usted, güey? Ah mira, a mi me agregas con más uno Ah si, 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 ya, 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 la clave, si, si, si 08.52 es uno Más uno Oye, y como le jala su internet chido? Eh, a mi ahora es que me falla Ya ¿Cuántos megas tienes? Eh, nueve se supone A la mierda Tengo que dispararme No estoy disparando ¿Te están disparando? Ah, pero no, no estoy llegando a Japón Aquí están disparando No, creo que te estén disparando y ya estuvieras muerto No, no, te lo dispararon cerca Eh, wey, hay que irme creo Vamos No, hay que agarrar madera, wey, para construir un edificio, wey Hoy Eh Mañana a las nueve de la mañana tenemos que ir al ayuntamiento Si, no se me olvide Hoy a las nueve de la mañana Hoy, si, hoy ¿Qué? Hoy a las nueve Ah, si ¿Qué hora es? ¿Ahorita? Ahorita acá son la... es la una ¿Quién quiere una sniper dorada? Yo Tú todo quieres, cabrón ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Es Moe Se los va a llevar a la verga, wey Venga, wey Venga, wey Moe ya está contigo, tico Si Estoy solo yo Ahora bien Voy para allá Ya lo pude agregar, Héctor No, espera, espérate Vamos a hacer una partida, mamón Marica Bueno, mientras corro lo voy a agregar Bueno, agreganos Agreganos Y nosotros te cubrimos No, pero voy corriendo al círculo en todos modos A ver, tico Aquí está Te van a dar verga ahí, wey Te van a dar verga ahí, wey Pues por eso se fue Ustedes me dejaron solo, wey Ja, no mames, tico Onde estás A ver, todo buscar en Whatsapp No, no me parece Gracias, güey No tienes una bendita, güey, una kawama Te voy a marcar, no, buena mañana mejor Es muy tarde como cuando hacen la ruida Más 1, 4, 6, 9, 3, 6, 9, 6, 6, 8, 7 Más 1, 4, 6, 9, 3, 6, 9, 6, 6, 8, 7 Sí te tengo, pero no sé por qué no me aparece Voy a ver cómo agregué a un primo Ah, ya, ya sé por qué Chinga a su madre ¿Qué fue? Me... Ah, no seas cabrón Necesita ayuda Nos tenemos que mover, eh El punto está muy lejos Qué cosas cabrón, güey ¿Sabes qué podemos hacer? Ya ven el mapa No podemos ir por arriba Por la orilla De la bola azul No, pues me chingué Un chingo de vida ahí nomás Yo tengo esta madre, ven ¿Dónde estás? Aquí tengo Me la voy a agarrar yo, bye Thank you Contactos Editar Ponme Batman Bueno, vente, 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 vente Porque hay que caminar un chingo Sí, ya voy Aquí presento que se va a poner bueno Ok, también es nice ¿Dónde hay algo? No, como Marco Marco No, no, no No, no No, no No, no No, no Hay que caminar Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Quedan 26 segundos Vámonos Paco Te estás quedando peñado Te va a llevar la verga, güey Yo sí que te gusta, pero no mames, güey Por el equipo No, en sentido contrario, güey Regresate Estos güeyes me dejaron otra vez Vamos a panquearlo desde acá, güey ¿Y cómo vas a pasar el rato? Carga, me estás disparando Atrás, 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 atrás Regresen Oh, maldita sea Estoy en el suelo Hay que agárralo acá, hay que agárralo acá Porque no va a venir Pero no va a revivir o qué pedo Están tirando Cuidado, güey Están tirando allá Están tirando el... Ya, olvídelo Voy a tumbar Verga 39, 38 No, aquí estamos listos Yo lo vi, güey Bueno, señor Bueno Yo también Eh... ¿Ya encontraste el número? Sí, ya Nada más estaba ahí buscando Ahí está De todos modos no tenemos en Facebook Ahí es más fácil Sí, ya, ya hice el grupo Ya está, papá Ahí, paí Coordinamos Sí, bueno Suéltame, suéltame Gracias, igual Dale, dale, papá Suéltame Suéltame Arre Dale No, dale No, dale No, dale No, dale No, dale